¿Cuál es la necesidad de que el presidente Luis Abinader en medio de la reelección se aboque a dar el frente por una ley tan polémica y que tanto rechazo ha suscitado? No, solamente un motivo imperioso de índole estrictamente de tener que ver con su permanencia en el poder lo puede llevar a esto. Esa ley del DNI que el presidente está promoviendo y defendiendo hoy puede ser usada perfectamente mañana en su contra cuando él abandone el poder. A no ser que la perspectiva de permanencia en el poder que él tenga actualmente vaya más allá de los próximos cuatro años. El presidente está dando por sentado que va a ganar las próximas elecciones en primera vuelta. Posiblemente no esté equivocado porque Danilo Medina no está en alianza con Leonel en primera vuelta. Pero aún así, una alianza en primera vuelta, no queda claro que la oposición le pueda dar casa frente a frente al gobierno. O sea, el presidente está contando con que ganará las próximas elecciones. Y eso de inmediato lo lleva a pensar en un escenario más allá. Soy el único comunicador y analista de la política dominicana que se atreve a decir a este segundo que la razón detrás de la aprobación de la nueva ley del DNI no es otra más que allanar el camino para una reelección más en el año dos mil veintiocho. No estoy hablando, evidentemente, del veinticuatro. He dicho, el presidente entiende que va a ganar y posiblemente tenga razón. Y mis amigos del PRM estarán contentos al escucharme decir esto. Él cree que va a ganar. Yo creo que sí, que tiene toda la posibilidad. Pero eso, por lo visto, ha llevado al presidente a plantearse un escenario de, no ocho, sino doce años consecutivos en el poder. Lo que estoy diciendo categóricamente es que esa ley del DNI era necesaria o es necesaria. Porque, número uno, se convierte en un mecanismo para acorralar empresarios desafectos del gobierno. Bueno, empresarios que se viran sin que estos puedan, en términos legales, responder a esto. Punto uno, eh. Punto número dos. Al no tener la necesidad de ser autorizados por un juez para pinchar teléfonos, en lo adelante, el DNI se dedicaría a pinchar los teléfonos de todas las figuras políticas relevantes de este país. Ya no tendrán temor a ninguna represalia legal. Y usted dirá, Aneudis, pero aquí como quiera se pinchan los teléfonos. Bueno, sí, se pinchaban. Pero créanme que una cosa es que se pinchen al margen de lo legal y otra cosa es que se haga siendo esto válido. Entonces, ya no habrá preocupación alguna. Ya no habrá freno en lo más mínimo. Ningún político o figura de poder quedará mínimamente resguardado. Y con toda esa información en sus manos, despachando con el presidente. Bueno, pues, ¿qué va a pasar? Bueno, el presidente va a usar toda esa información a su favor para poder seguir en el poder. Recuerden, información, conocimiento. Y conocimiento es poder. Ya lo dijo Francis Bacon por allá en la Edad Media. Francis Bacon lo dijo. Nunca antes, nunca después, se había estado más en lo cierto. El conocimiento es poder. Pero la tercera pata tiene que ver precisamente con el cuarto poder, la prensa. Si usted crea un organismo que, legalmente hablando, tiene la facultad de arrinconar a un comunicador, se acabó de inmediato. Ipso facto, entonces, la crítica política en República Dominicana. El poder es para usarlo. Lo dijo ya incluso Hipólito Mejía. No vamos a guardar las formas, ¿no? El poder es para usarlo. Esa ley le da poder al DNI. Se va a resistir a usarlo cuando el jefe máximo tiene que seguir cuatro años más. Y no estoy hablando del 24, del 24, 28. No estoy hablando del periodo que va desde el 2028 al 2032. Lo otro, que esto sí que es muy solapado, muy etéreo. Este experimento legislativo social que se ha llevado a cabo, entiéndase. Bueno, pasamos la ley y como el partido oficialista tiene mayoría, la ley se aprobó sin problemas. Si la conformación mayoritaria del oficialismo se mantiene en el siguiente periodo, ya el propio presidente habrá tenido un precedente de lo que es pasar una ley momentáneamente desafecta, momentáneamente desdeñosa, momentáneamente para nada empática de cara al pueblo. Y la pasó. Y pasó, ¿pero por qué? Bueno, simplemente porque yo tenía mayoría. De igual forma, al menos en su mente queda el precedente de que puede pasar una reforma constitucional. Que se apruebe, ipso facto, porque hay una mayoría X. Si faltan dos o tres, se compran. Pero mucho cuidado, porque no necesariamente esa reforma constitucional tiene que tener en términos explícitos el tema de tocar la reelección. No, señores, basta simplemente con que se haga la reforma per se, por lo que sea. Que de inmediato van a salir abogados constitucionalistas, papagayos a sueldo, voy para allá, a sueldo diciendo que el presidente se puede reelegir porque la nueva constitución no contempla el mandato de la vieja. Y de que lo que cuenta son las elecciones que se hagan en esa constitución. ¿Y saben qué? Bajo esa lógica, él podría reelegirse dos periodos más consecutivos. O sea, que no serían 12, serían 16 años. Entonces, todo lo que estoy planteando va en cadena. Pero tiene como base, tiene como premisa, la aprobación de la nueva ley del DNI, que es el punto de inicio, la génesis para una segunda reelección. Porque en el 20, eso no cuenta, ahora lo que cuenta es la del 24 y la del 28. El plan se puso a correr, se puso en marcha frente a todos nosotros para que el presidente Luis Abinader se quede tres periodos consecutivos. Yo no me voy a meter en el bote de que hay aprestos de dictadura, nada que ver. Es un asunto de contenido. Hay que ver qué el presidente hizo en estos cuatro años, qué va a hacer en los próximos cuatro, y que esos ocho años avalen si el país requiere una segunda reelección de Luis Abinader. Ahora, lo que sí me queda claro, y me estoy arriesgando, porque sé que a este segundo dirán, no, estás loco. Dirán, no, estás especulando demasiado. No, no, señores, tranquilos. Paciencia y salud. Y veremos si el tiempo me da o no la razón. Yo estoy totalmente seguro que lo que hay detrás de esto es el andamiaje de una segunda reelección de Luis Abinader en el periodo 2028-2032. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla, y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento, y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket, porque fue la única que yo, que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solté a todo el mundo que juega, porque... ¡Qué guay! Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. ¡Qué! ¡De Lote Don! Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia, esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información, si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.